Hola, sin duda el mundo de la publicidad Es uno de los más competidos, complejos y cambiantes El que pretenda destacarse en esta profesión Debe reunir ciertas condiciones que implican Obviamente desplegar el talento, la creatividad Buena comunicación con sus clientes Pero especialmente entender a la sociedad Comprender cómo fluyen las tendencias El pensamiento colectivo Las expectativas de los diferentes grupos La idiosincrasia de los países Identificar los amores y los odios de la gente Ubicar con precisión sus frustraciones y sus sueños Ejercer un humanismo pragmático Que entendido y ejercido así Es realmente fascinante Juan Carlos Ortiz Es uno de los publicistas colombianos Que más lejos ha llegado en este oficio Hoy es presidente De la agencia DDB Latina Para Estados Unidos, España y América Latina Ha recibido los más importantes Galardones internacionales Que se otorgan a los más destacados De este oficio Hace parte del Salón de la Fama Del Festival Iberoamericano de Publicidad Y del Advertising Hall of Fame En Estados Unidos A pesar de que hace ya tiempo largo Que está radicado en el exterior Su relación con Colombia es muy cercana Eso pasa por su familia Por el fútbol y Santa Fe Por ese lado sufre un poco Por sus amigos Y compañeros de colegio Por la universidad Por los temas de mercado El interés permanente Por la realidad nacional Y hasta por la historia del país Siempre habrá un pretexto Para conversar con Juan Carlos Ortiz Sobre mil cosas Pero el de hoy Tiene que ver con un mini documental Que él mismo produjo Investigó Escribió Editó Y narró Y que cuenta Una interesantísima historia De la familia Que fue determinante En el proceso De independencia De Colombia Juan Carlos Ortiz Bienvenido A Conectados Álvaro Muchas gracias por la invitación Muy complacido Orgulloso de estar acá Y de poder compartir un rato con ustedes Muchas gracias Juan Carlos Hoy vamos a tener la oportunidad De hablar de muchos temas Pero también vamos a compartir Con el público Este mini documental histórico Que usted mismo realizó Arranquemos por el principio ¿De dónde salió la idea De contar esta historia Y contarla de esta manera? Bueno Lo primero que todo es Yo no soy historiador Pero soy un gran curioso Soy una persona Exceladamente curiosa Me encanta leer Y me encanta la historia Entonces Partiendo de eso Indudablemente Y como colombiano Mi abuela Siempre me habló Sobre la historia Del 20 de julio Sobre la familia Morales Como parte esencial De lo que había sucedido Con esa famosa independencia Pero con el tiempo Yo me fui dando cuenta Como colombiano Que La historia Del 20 de julio De 1810 Que uno celebra En el fondo Nadie sabe realmente Qué fue lo que pasó O muy poca gente Me refiero Tal vez expertos Pero la mayoría De los colombianos No saben realmente Cuál es la historia Del 20 de julio Y de dónde viene Esa historia Entonces Eso generó en mí Como una curiosidad enorme Decir Oiga Tengo que entender Cuál es el corazón Cuál es el corazón De esta historia Y empecé a investigar Empecé a leer Empecé a buscar archivos En viajes Empecé a visitar Los lugares Que eran claves Y empecé a entender Cuál era la línea Qué era lo que había sucedido Para llegar a esta historia De 1810 del 20 de julio Que es tan importante Como Día Nacional De la Independencia de Colombia Estamos hablando De cuánto tiempo de trabajo Juan Desde que empezaste A conseguir el primer dato Hasta que completaste Toda la información Vale Yo creo que primero El primer dato Me lo sembró mi abuela Cuando yo era niño Estamos hablando Ese es un dato espiritual Contándome esa historia Y obviamente A partir de eso Le diría que ya Entrar en este proceso Más o menos Unos dos años Lo que he estado Investigando Viajando Encontrando Y buscando De una manera Muy muy especial Dos años aproximadamente Bueno Y arrancando el proceso De empezar a reunir datos O de hacer estos viajes Visitar estos lugares Encontrarse con los archivos ¿En qué momento Empezaste a darte cuenta Que tenías entre manos Una historia ¿Cuál fue un momento Emocionante Que te impulsó A seguir adelante Para cerrar el proyecto? Bueno Fueron dos años De trabajo también Sí, claro Yo creo que Fueron varias cosas Uno Fue un libro Muy interesante Que encontré Sobre la historia De los Morales Del 20 de julio De 1810 Ese libro Fue un detonador Muy especial Adicionalmente A partir de ese libro Tuvo un viaje a España Y fui a visitar El lugar De lo que yo denomino Donde está La partida Partida de bautismo En una iglesia En España De lo que yo denomino El eslabón perdido De la independencia De Colombia Y es ¿Quién fue Ese primer español De donde proviene Toda la historia Después de los Morales Que deriva En la independencia Del 20 de julio Entonces me fui Hacia allá atrás Y logré llegar A esa iglesia Logré conocer Al padre Me abrió los archivos De bautismo Me abrió los archivos Del siglo XVIII Pude ver esa partida De bautismo Me llevó a la pila Bautismal Donde fue bautizado Esta persona Y ahí realmente Fue un momento Mágico Un momento De altísima emoción Donde dije Esta historia Del 20 de julio Tiene un detrás Muy lindo Y ya estoy empezando A recopilar Toda esta historia Para poder entender De dónde venimos Bueno Tú eres una persona Que por tu trabajo Y por tu oficio Tienes acceso A los medios De producción Más sofisticados A los que puede Tener uno acceso Pero este trabajo Las cosas Que me parecieron Más bonitas Y que me llamaron Más la atención Es que es un trabajo Hecho De manera Casi que artesanal Por ti mismo Editado por ti En tu computador Narrado por ti Escrito por ti Es una cosa Muy personal ¿Por qué decidiste Hacerlo de esa manera? Porque quería Que fuera así Porque quería Esto no es Un documental Una macroproducción Sino es Una historia Contada Por un colombiano De una manera Artesanal Producido Básicamente Con las herramientas Que puede tener Yo soy un fanático De la vida cotidiana Y considero Que un teléfono Es el valor Más grande Que una persona Puede tener No solamente Para hablar Sino con el mismo teléfono Poder ir a los lugares Grabar las cosas En ese mismo teléfono Grabar la voz En ese mismo teléfono Pasarlo a un computador Editar Entonces Fue como un ejercicio Llamémoslo De poder Desarrollar Algo Y demostrar Que yo podría hacerlo De una manera Simple De una manera Controlada Y obviamente Con un sello Absolutamente personal Que no tenía que recurrir A una macroproducción Sino yo podía hacerlo Y se logró De repente No soy el mejor locutor Del mundo Pero el corazón Pero el corazón Que le pongo Si puede ser El mejor del mundo Tal vez no soy El mejor fotógrafo Del mundo Pero las fotos Que hago Tenían todo El amor Del mundo Y cuando uno Hace cosas Con cariño Y con amor La producción Es más bonita Juan Ya vamos a empezar A ver Detrás del 20 de julio Así se llama El miniodocumental Y después Vamos a regresar Para conversar Un poco más Sobre este tema Y otros temas más Pero ya la gente Está lista Para empezar a verlo ¿Qué les dices A las personas Que ya en segundos Van a empezar A ver esta historia Que decidiste contar? Pues que espero Que lo disfruten Que les quede algo Interesante De esta historia Yo no la conocía Como un colombiano normal Y al verla Quedé como Wow Increíble esta historia Tan cercana a Colombia Que yo desconocía Entonces Qué emoción Que la puedan conocer Y básicamente Es un trabajo Sin pretensiones Pero con corazón Bueno entonces Ya nos vemos Vamos a empezar A ver Detrás del 20 de julio Detrás del 20 de julio Castilla-La Mancha Es una de las regiones De España Más conocidas Universalmente Gracias a las andancias De Don Quijote De La Mancha Personaje creado Por la pluma De Miguel De Cervantes Saavedra Y es en esta misma Región ibérica Donde comienza La historia De un amor Que siglos después Demarcaría El destino Y el rumbo De Colombia De una relación Amorosa En el siglo XVII Consumada En matrimonio Entre Juan Morales Y Ana Díez Quienes vivieron Entre los pueblos De Jadraque Y Sigüenza Lugares hermosos Que hoy mantienen Viva la magia De sus calles Medievales Y el espíritu De su historia Nacen sus dos hijos Juan Antonio Morales Díez Nacido en 1718 En Jadraque Quien con el tiempo Se convertiría En el regidor Perpetuo De la provincia De Guadalajara En Castilla La Mancha Y su hermano Lorenzo Joaquín Morales Díez Nacido en Colmenar Viejo En 1728 Bautizado En la Basílica De Nuestra Asunción Donde aún Se encuentra La pila bautismal Original Y el documento De su partida De bautismo Lorenzo Morales Díez Fue pajecito En el ducado De los Mendoza En el palacio Del infantado En Guadalajara Tal vez La casa ducal Más importante E influyente Durante varios siglos En la España monárquica Ahí Llegó a convertirse En caballero De los Mendoza Y a ser parte Del círculo Del rey Fernando VI Al educarse Como parte Del ducado Mendoza Aprendió Los valores Fundamentales De esta familia Compuestos Por ocho pilares Justicia Industria Prudencia Perseverancia Templanza Severidad Moderación Y fortaleza En 1749 Lorenzo Es nombrado Por el rey Fernando VI Como superintendente De la Casa de la Moneda En la Nueva Granada Donde llevaría Con él Los valores aprendidos Y los transmitiría A sus futuras generaciones Antes de partir Se dirigió A la Basílica De Nuestra Señora De la Asunción De Colmenar Viejo Para encomendarse En el altar Ante la Virgen Previo a emprender La aventura Hacia el Nuevo Mundo Viajó Con el nuevo Virrey José Alonso Pizarro A la Nueva Granada Quien reemplazaría Al virrey saliente Sebastián De Eslava Llegaron A Cartagena En 1750 Y se embarcaron Luego por el río Magdalena Hacia Onda Para finalmente Arribar A Santa Fe De Bogotá Allí Asumió Como superintendente De la Real Casa De la Moneda Donde se encargaría De las finanzas De Cartagena De Santa Fe De Bogotá Y de las minas De sal De Zipaquirá Lorenzo Morales Díez Se convertiría En el eslabón Entre España Y la Nueva Granada Que culminaría Con la historia De la independencia De Colombia Ya en Santa Fe Conoció a la sevillana Josefa Fernández Y Rodríguez Con quien se casó En 1752 Y tuvieron varios hijos La primera generación Criolla De Morales Entre ellos Francisco Morales Fernández Quien nació En 1758 Y estudió En el Colegio San Bartolomé Para luego Ser enviado A Madrid Para realizar Sus estudios Universitarios Al regresar A la capital Granadina Francisco Conoció Y se esposó Con la criolla María de la Luz Galavís Hurtado Del Águila Tuvieron varios hijos Entre ellos Francisco Morales Galavís Y Antonio Morales Galavís Ambos Próceres De la independencia Del 20 de julio Vivieron En la calle De La Rosa En el barrio De La Candelaria Hoy En la llamada Casa Morales Díez Donde funcionará La fundación Los Ocho Valores Y donde habitaron Como familia Y fueron visitados Por su padre Y abuelo Lorenzo Morales Díez Allí también Durmió varios días Invitado por Francisco Antonio Nariño Su amigo personal Quien tradujo Del francés Al español Los derechos Del hombre Valores Sobre los cuales Se construyó La República De Francia Los valores Que provienen Desde la época Del ducado De los Mendoza Traídos por Lorenzo Morales Díez Y bases Fundamentales En la historia De la independencia De Colombia El 20 de julio De 1810 A eso de las 11 De la mañana Se dirigieron A la tienda Del español Don José González Llorente En la calle Real de Bogotá Esquina De la plaza De Bolívar Don Francisco Morales Fernández Y sus dos hijos Antonio Morales Galavís Y Francisco Morales Galavís Donde aquel Furioso realista Con quien a pesar De todo Conservaban buenas Relaciones Con el fin De pedirle Prestado un par De hermosos jarrones Que continuamente Servían De adorno En aquellas funciones Donde intervenía La nobleza En este caso Un homenaje Para Antonio Villavicencio Llorente Bastante indignado Con los republicanos Rehusó de manera Brusca La solicitud De los Morales E imprudentemente Se expresó De manera ofensiva Contra los americanos A quienes trató De hambrientos Ingratos Y estúpidos Como era natural Los Morales Hombres de buena Posición social Se sintieron Ofendidos En su orgullo Y Antonio El más atrevido De los tres Poniéndose Al frente Del osado español Le dijo En tono amenazador Repita usted Lo que acaba De decir A lo que llorente Contestó Nuevamente Con su misma Ofensa Y antes De que hubiera Concluido La frase Antonio Levantó La mano Y le dio Una fuerte Bofetada En la cara En el acto Se formó Un gran tumulto En la puerta De la tienda Cerca de las Dos de la tarde El realista Asumieron Se iba a imaginar El español Lorenzo Morales Díaz Quien había sido enviado Por el rey Fernando VI Para manejar Las finanzas De la nueva Granada Que de su Sangre directa De su hijo Y de sus dos Nietos Habrían de nacer Los próceres Que determinarían La revolución De Colombia Que rompería El cordón umbilical Con España Para independizarse De la corona Años después En 1816 El rey Fernando VII Enviaría A Pablo Morillo El pacificador Para reconquistar Y someter Nuevamente A la nueva Granada Llegó Pablo Morillo Con sus tropas Y comenzó La persecución Y castigo De todo lo relacionado Con el tema De la independencia La represión Española Fue Sangrienta El tribunal De purificación Creado por Morillo Enjuició A numerosos Patriotas Que fueron Capturados Y fusilados Como Francisco José de Caldas Antonio Villavicencio Y Camilo Torres Entre otros Y en cuanto A los Morales Francisco Morales Fernández Y su hijo Francisco Lograron Huir de Bogotá Y se ocultaron En el Tolima En la zona De Kunday Antonio Tomó camino Hacia el Casanare Y Venezuela Para luego Sumarse al general Sucre Y comenzar La campaña De liberación De Ecuador Las tropas De Pablo Morillo Lograron Capturar A Francisco Morales Fernández Y a su hijo Y los trasladaron A Bogotá Para encarcelarlos En el claustro Mayor De Nuestra Señora Del Rosario Mismo lugar Donde ellos Habían estudiado Su universidad El cual Pablo Morillo Había convertido En prisión Para encerrar A todos Sus enemigos Mientras Eran juzgados Culpados Culpados Por traición Al rey El hijo Es condenado A paredón De fusilamiento Y el padre A varios años De prisión Cuando reciben La sentencia Se abrazan Se despiden Y marchan Juntos Desde la plaza Del Rosario Hasta la plazuela De San Francisco Hoy plaza De Santander Al frente Del museo Del oro Mientras caminaban Para cumplir Con su destino Llegó de repente Una nueva sentencia Donde se clarificaba Que se había cometido Un error El fusilamiento Era para el padre Y el encarcelamiento Sería para el hijo Se volvieron a abrazar Con el nuevo veredicto Y así Marcharon juntos Francisco Morales Fernández Y Francisco Morales Galavís Hasta la plazuela De la Candelaria El 23 de noviembre De 1816 A las 4 de la tarde El padre fue fusilado De espaldas Ya que había sido acusado De traición a la corona Y su hijo Debió observar El fusilamiento Luego Este fue enviado A prisión Varios años En Santa Marta En 1816 El mismo año Que muere fusilado Al criollo Y prócer Francisco Morales Fernández Fallece También su padre El español Lorenzo Morales Díez El eslabón El viajero El origen De toda esta historia De independencia Entre España Y la nueva Granada A sus 88 años de edad Y quien tuvo que vivir En carne propia Todo el proceso Liderado por los miembros De su propia familia Su descendencia Los próceres De la patria Que forjarían El camino Hacia la libertad Inspirados En los valores Que él mismo Les había enseñado Francisco Morales Galavís Fue liberado Años después Y se desempeñó Como reconocido Jurista En el ámbito De las leyes Murió en 1855 Su descendencia Sigue viva Y vigente Antonio Morales Galavís Se convirtió En general De las tropas De liberación De Ecuador Al lado Del mariscal Sucre Vivo varios años Y dejó parte De su sucesión En Quito Luego Viajó a Panamá Donde murió En 1852 Detrás Del 20 de julio Del grito A independencia Hay una gran historia Inspirada Por valores humanos Dignos Del sueño Constante De una patria Mejor Para todos Padre e hijos Encendieron La chispa De la revolución Y luego Se enfrentaron A la guerra Al exilio A la cárcel Y al patíbulo De fusilamiento Tenían Un espíritu Innovador Atrevido Voluntarioso Que los distinguía Personas Que no se amilanaban Ante el peligro Patriotas A toda prueba Que llevaban Encendida En el corazón La llama De la libertad Y un profundo amor Por su patria Y devoción Y respeto Por sus valores La historia De los morales Del 20 de julio De 1810 Es una lección De vida Para todos Los colombianos Aquellos Que creen Y seguirán Creyendo En la justicia La industria La prudencia La perseverancia La templanza La severidad La moderación Y la fortaleza Como fundamentos De un propósito Superior Para la república Donde se vislumbra En el horizonte Todo un futuro Por construir Bueno Juan Le propongo Que empecemos Por el final Usted dice Al final De la historia Que la vida De esta familia Es una lección De vida Para los colombianos Para los que creen En esos valores Que trajeron Desde España Y que pasaron A esa generación De criollos Que empujaron Ese proceso Libertario Y Esos valores Son Justicia Industria Prudencia Perseverancia Templanza Severidad Moderación Y fortaleza Todos estos Como fundamentos De un propósito Superior Para la república ¿Por qué Llaman la atención De esa manera Tan importante Y subraya Tanto La La implicación En términos Históricos Y casi que Perdurables En el tiempo De valores Como estos Primero porque Creo Álvaro Que estos valores Como viene De ser cuenta En la historia Son valores Absolutamente Universales Son valores Que no Se determinan En un momento Ni en un tiempo Sino son valores Humanos Que han construido De alguna manera Las cosas buenas De la humanidad Entonces A veces Siento que la gente Olvida parte De la historia Y cuando uno Tiende a olvidar La historia O uno Tiende a negar La historia Pues la historia No se puede negar La historia Está escrita ahí Y creo que Estos valores Que construyeron A una nueva república Son valores Son valores Que indudablemente Hoy tienen Para ser redundantes Un valor Enorme Son valores Que son Tremendamente Importantes Para el desarrollo Próspero Positivo Y obviamente Armonioso De una sociedad De un país Y en el mundo Entonces Estos valores Como justicia Como industria Perseverancia Moderación Prudencia Severidad Templanza Fortaleza Son temas Que hoy Son tan vigentes Como hace 200 años En sociedades Como la nuestra O sociedades Como De nuestra región O del mundo entero Tan convulsionadas Y que Están pasando Por momentos Tan difíciles Tan inciertos Pandemia Más otro tipo De fenómenos Sociales Que afectan De manera Importante La vida Colectiva De todas Las personas Valores Como estos Traídos Desde el pasado A hoy En la práctica ¿Qué pueden Representar De bueno Para la sociedad? Lo primero Es El hecho Que vengan De hace Como construcción De hace 200 años No significa Que sean valores Viejos Para nada Por eso Hablo de valores Universales Porque están Relacionados Al comportamiento Humano Y al buen Comportamiento Humano Para la gestación De una sociedad Entonces Lo importante Es usted Cómo esos valores Pueden ser hoy Retomados De una manera Contemporánea Con un valor Con un valor Contemporáneo Para desarrollar De una forma Adecuada Y sobre todo Próspera Un país Creo que lo lindo De ese proceso Es que esos valores Son atemporales No están marcados Que funcionan Hace 400 años Si usted ve Esos valores Hoy La justicia O sea La justicia Es el valor Más increíble Para que la gente Pueda hacer las cosas De una manera Equilibrada Y correcta La industria La industria Significa El amor Por el trabajo Por trabajar Por hacer las cosas Por construir Valores que están Construidos En este caso En esta historia Por este educado Que fueron valores Que hicieron Que este educado Fue muy próspero Mucho tiempo Esos valores Hoy En una sociedad Son tremendamente Valiosos Y altamente Necesitados Para poder seguir Caminando Por el camino Adecuado En su vida Personal De estos valores ¿Cuáles Ve usted Que aplica O que pretende Aplicar De manera Más juiciosa Más rigurosa En su trabajo En su vida Personal Yo le diría Que todos Porque indudablemente Si usted analiza Yo no sé Nadie es perfecto En el mundo Y yo tampoco Lo soy Lejos estoy de serlo Pero un valor Como la justicia Es un principio Fundamental Para que las cosas Funcionen La industria Cuando uno empieza A escuchar Que la gente Ya no quiere Trabajar Que está esperando Que le den Las cosas Gratis Uno dice Señores Es que el trabajo Tiene un valor De construcción En la vida Muy importante La perseverancia Para entender Que las cosas No se logran En una tarde Ni en un día Sino la perseverancia Es el resultado De un trabajo Y de hacer las cosas Bien durante un tiempo La moderación La carencia De excesos Ante todo este momento De la vida Donde hay gente Haciendo unos excesos Enormes La moderación Es el punto Adecuado Para las cosas La prudencia Que bueno ser prudente Y no estar expuesto Todo el tiempo Haciendo Figurando Por figurar O tratando De generar cosas Que se salen De su camino Normal La fortaleza O sea La capacidad Cuando uno tiene Un problema Salir adelante Y luchar Yo creo que Todos los valores Ensamblan un tema Tan humano Y tan importante Para hoy Que creo que Definitivamente Es una línea Extra importante A nivel de individuo Hoy para mí A nivel de sociedad Y es una linda oportunidad Y sobre todo Entendiendo Que esta oportunidad En la cual Como sociedad Seguimos trabajando Pues tiene una relación Con su propia historia ¿Qué pasó con la descendencia De los Morales? ¿Tiene esa historia? Sí 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 Esa después La vamos a seguir Trabajando Hacia adelante Pero Todo comienza Con este Este señor Es Morales Díez Que es el gran eslabón Que llega acá Luego viene la línea Morales Y de esa línea Se desprenden ya Muchas familias En este momento Una de las razones Por las cuales Obviamente Yo me Me gustó mucho Esta historia Era porque Mi abuela Cuando me contaba Esta historia Me decía Que ella venía De esa línea Morales Y eso a mí Me quedó sonando mucho Y yo empecé A investigar Entonces ahorita Ese árbol Se ha abierto Y esa línea Una línea está en Colombia Hay una línea grande En Bogotá Otra línea está en Quito Porque dos de esos hermanos Acuerdas en la historia Uno se fue para Ecuador Y el otro se quedó Estuvo en Bogotá Pero hoy Esa gente Claro Obviamente Esas líneas Existen totalmente O sea que Esta historia Continuará Esta historia Continuará Correcto Esa es una buena Descripción cinematográfica Álvaro Vendrá una segunda parte Porque ya El árbol genealógico Está increíble Y ya seguiré Investigando Y usted no se imagina Ya después Las historias que vienen Porque viene después Una cantidad De conflictos Que ha tenido Colombia históricos Porque este es un país De mucho conflicto Entonces está La guerra De las regiones De los mil días Y todo lo que ha venido Pasando con Colombia Y cuál ha sido Como esa historia Que se ha continuado Hasta hoy Entonces Parte dos Vendrá próximamente Yo quisiera hablar Empezar a retomar Un poco el tema De la publicidad Y empezar también Por el origen De esa De ese vínculo Suyo Con esta profesión Tan bonita Tan especial ¿Por qué Terminó usted De publicista? ¿Qué fue lo que pasó En su vida En ese momento En que uno toma Las decisiones De voy a hacer De esta mi profesión En el futuro Que lo llevó Al mundo de la publicidad? Mire Yo creo que Como todo en la vida Hay temas Que son realmente Detonadores De estas cosas En términos De emociones Yo desde niño Siempre tuve Como una Un amor muy especial Por la creatividad Por las historias Hay una parte Esencial De la publicidad Y de la comunicación Que es Y hoy más que nunca En la creación De una marca O en la creación De una persona Es lo que yo denomino La creación De una historia Las marcas Las personas Tienen historias Hay que crearles Unas historias Hay que contar Una historia Cuando yo era niño Mi gran obsesión En la vida Era coleccionar Soldaditos de plomo Tener libros Y yo recreaba Historias Y empecé A relacionarme Con todo el proceso De la creación Porque supe Que tenía Un potencial Importante En creación De historias Y ahí comencé A estudiar Y empecé A trabajar Después Pero tuve La fortuna Álvaro De saber Que era lo que quería Hacer desde pequeño Yo quiero trabajar En el mundo De la creatividad Y me metí En el mundo De la publicidad Porque me ha encantado Siempre La creatividad El poder Que tiene La creatividad De ser Sucinta De ser De poder En pocos segundos O en pocas palabras Tener grandes mensajes Entonces vi En el mundo De la comunicación Y de la publicidad Y del marketing Esa posibilidad De esa mezcla Entre simplicidad Creatividad Comunicación Y ahora En el mundo De hoy Tecnología Data Esa mezcla Tan maravillosa Que definitivamente Tiene la capacidad De hacer cosas Muy grandes En el planeta Y generar impactos Muy importantes Ahora que menciona El tema De la creatividad Cuando uno Conversa Con Con personas Que están en ese ámbito Y que la ejercen Desde diferentes esquinas Los pintores Los escritores Los músicos Los científicos Es muy interesante Indagar un poco Sobre cómo funciona El proceso creativo En cada uno De esos espacios En el caso suyo Relacionado Con la creatividad En el tema Publicitario Cómo funciona Ese proceso creativo Cómo Nacen las ideas Cómo se trabaja Ese tema Para llegar A un resultado Importante Uno no debe creer En que los procesos Creativos Llegan del cielo Como si fuera un ovni Y en un segundo Dicen Me inspiré Me llegó una idea Rapidísima La tengo No El proceso creativo Es un proceso Trabajo Es un músculo En la cabeza Que usted lo va Desarrollando Usted lo trabaja Y ese músculo Va tomando fuerza Entonces Ese músculo creativo Se basa A mi gusto En una gran capacidad De observación De la vida Usted puede observar Cómo vive la gente Qué les gusta Qué dicen Qué no dicen Por qué hacen una cosa O por qué hacen otra Eso permite Indudablemente Enriquecer ese músculo Y después Empieza usted a desarrollar Maneras de trabajo Para encontrar Soluciones sorprendentes Porque lo más importante De la creatividad Es poder Hablando de su programa De conectados Es poder Conectar de manera Sorpresiva Con la gente La gente Normalmente No pone atención No mira Lo que ya ha visto Porque ya lo conoce O no le es relevante Hay que buscar Maneras distintas De impactar a la gente Entonces La creatividad Tiene el ejercicio De tomar elementos Ya existentes Y relacionarlos De manera distinta Para que una persona Diga Guau ¿Qué es esto? Me atrae Me gusta Y en este mundo De la comunicación De hoy Donde las historias Y la data Y la tecnología Están de la mano Juntas Porque nuestra industria Es eso Es historias Con data Y tecnología Indudablemente Cuando usted cuenta Y sorprende A una persona De una manera Lo primero que hace La gente Es compartir Compartir los mensajes Las personas Son el nuevo medio Del mundo Entonces La creatividad Se convierte En elemento Que detona El compartir De la gente Juan ¿Quiénes han sido Sus maestros En la publicidad Y por qué? Personas que hayan Influido En su carrera Y por qué? Mire Yo he tenido Maestros importantes En mi carrera Por ejemplo Tuve un alemán Que hoy es el fundador Y el director De la escuela De creatividad De Berlín Trabajé con él Muchos años Se llama Michael Conrad Un gran maestro Y él Le diría Que básicamente Fue como Un gran maestro En la simplicidad Mental Como la creatividad Tiene que tener La capacidad De ser simple Como un embudo Usted puede meter Muchas cosas Pero tiene que sacar Una línea Escueta Y él es un maestro En eso increíble Michael Conrad El otro gran maestro Que tuve Un español Que tristemente Era como No solo un maestro Sino un gran amigo Murió este año De COVID Eso para mí Ha sido un impacto Increíble Murió en España Por COVID Se llama Miguel Ángel Furones Otra persona Muy especial Más en la perspectiva De cómo generar Conceptos Absolutamente Allegados A poder Identificar Y tener el sabor De la cotidianidad De la vida Cómo la gente vive Es la forma En que tienes Que llevarlo a la comunicación Y además Un gran escritor Le diría Que ellos Fueron dos personas Muy importantes En mi vida En comunicación Pero a la vez Otras personas Porque la creatividad No es de la publicidad La creatividad Es de la vida Para mí Un gran maestro De la creatividad Fue René Magritte El pintor belga Magritte Para mí Es el gran maestro De la conceptualización O sea No conozco un tipo Que tenga Conceptos más simples Y más potentes Que Magritte Los cuadros De Magritte Para mí Son inspiración Pura Para el mundo De la comunicación De hoy Soy un gran fanático De René Magritte Y así puedo hablarle Desde ópticas distintas Muchas cosas A nivel de producción Ridley Scott Ridley Scott Para mí Ha sido un gran maestro Tuve la fortuna De conocer una vez Y robar unos comerciales Un tipo De una capacidad Brillante Y es una persona Que se mueve Entre el cine Y la publicidad Por eso cuando uno Ve las películas De él Tiene una lectura Y una cinematografía Más publicitaria Que fílmica De planos largos O de historias Contadas Extensas Él es de microplanos Porque se crió Contando historias En 30 segundos En 40 segundos Y después las llevó A cine Creo que es otra persona Que me influenció mucho En su forma de hacer las cosas Alan Parker O sea Hay mucha gente Que no está en el mundo De la publicidad hoy Pero que toca el mundo De la publicidad Y es gente que me ha influenciado Indudablemente Mucho Y obviamente me influencia La gente creativa De las calles El que vende aguacates En la calle Y sale con un letrero Maravilloso Diciendo cosas increíbles O sea Esa creatividad de la calle Tiene un valor brillante En términos de lo que representa Hoy la vida cotidiana De las personas Y cómo conectar con la gente Juan ¿Qué pasó con la publicidad Durante la pandemia? Pues digamos El mundo Como que Quedó confinado Durante mucho tiempo Y ahí tuvo que pasar algo En este mundo De la publicidad Claro ¿Qué ocurrió? Estábamos viviendo Un proceso Desde unos ocho años Nueve años atrás Que el Congreso de Davos El Foro Económico Mundial Denominó este proceso Llamado a la Cuarta Revolución Industrial Como la Revolución Digital La digitalización del mundo Estaba cambiando La forma de hacer política La forma de hacer marketing La forma de manejar los negocios La forma de hacer Ejercicios de sostenibilidad O temas sociales Efectivamente Cuando llega la pandemia Esa revolución industrial Que venía desarrollándose Hacía años atrás Seis, siete, ocho años Explota Y cuando digo explota Es el gran efecto Que tuvo la pandemia Que ha sido increíble En esta industria Ha sido el aceleramiento Lo que ha pasado Álvaro En este último año y medio En términos de comunicación Y de la explosión De la revolución digital Es increíble Las marcas Y las empresas Las personas Las organizaciones Que venían involucrando Los procesos De transformación digital De manera Progresiva Tranquila De repente Tomó una velocidad Increíble Y lo que se había demorado En cinco años Lo hicieron en dos meses O en tres meses Y lo que se ha desarrollado En este último año y medio Es lo que se hubiera podido pasar En los siguientes 25 años Entonces Ha habido un proceso De aceleramiento La palabra más importante Para mí De la pandemia En cuanto a su impacto Es aceleramiento Se ha acelerado Todo de una manera Impresionante Y Si usted se fija ahora El que no esté En un proceso De transformación digital Pues básicamente Se está quedando Por fuera del negocio Del mercado De la vida De todo Entonces Por eso le decía Que nuestro negocio Se ha convertido De una manera muy contundente Entre El storytelling O sea Las historias La narrativa Y la tecnología Y la data De la mano Son absolutamente potentes Cuando están separadas Dejan de funcionar Este momento Ha sido increíble La publicidad Ha tomado una velocidad Y las empresas Y sobre todo Ha sido un momento Determinante O estás en esto O desapareces ¿En qué aspecto Se nota más Ese aceleramiento? ¿Qué cosas Podríamos identificar Como lo que tú Mencionas Como un proceso Generalizado En muchas cosas Pero por ejemplo ¿En qué temas específicos Ves tú Que dimos un salto Ya en el tema De transformación digital Lo mencionaste Pero sí En la vida cotidiana Uno ya sabe Que no va a volver A vivir definitivamente Como vivíamos Hace un año y medio Cambiaron todas las cosas Por suerte Ese tema De que Ya el otro año Va a ser otra vez normal Y volvemos a lo mismo Eso no existe Eso no es viable Mire Básicamente Lo que es Todo el tema De compra Búsquedas En internet Para las empresas Eso es impresionante Lo que ha pasado O sea La banca La banca ya es digital El retail es digital La comida es digital Y se la llevan digital El marketing Se digitalizó completamente La música El sistema El sistema De libros De literatura La televisión O sea La digitalización Impactó ya Todo Absolutamente Todo Y si usted ya lo ve Es impresionante Y le voy a dar un dato En Asia Por ejemplo Cuando fue el primer golpe Importante De este proceso De digitalización Imagínese que Todo el mundo Estaba pensando Que esta transformación Digital de la banca Que la gente Ya iba a empezar A hacer todas Sus transacciones Digitalmente Era para la gente Joven Esto va a ser Un impacto Entre 18 O 25 años Y resulta Que cuando hicimos Las últimas Investigaciones En Asia Sobre la verdadera Penetración Que ha pasado Con la digitalización De la banca ¿Sabe dónde fue El impacto mayor? Personas de 50 A 70 años Que nunca se habían Digitalizado Y se digitalizaron Y felices Jamás van a volver A una etapa anterior Entonces Ni siquiera Fue la generación Joven La que generó El impacto Fueron generaciones Más adultas Que entraron A hacer algo Que nunca habían hecho Y les encantó Otra cosa Que pasó Por ejemplo En Asia Recientemente Digo Asia Porque Asia Ha sido siempre Un continente Y con este tema La pandemia Ha ido adelante Del resto Hay algo Que está pasando Que lo llamamos La edad de la revancha Y ese Cuando empezó A bajar Los primeros ciclos De los picos De esta pandemia La gente Digitalmente Empezó a comprar Y a salir Y como Marcel Proust En busca Del tiempo Perdido Se batieron Los récords En ventas De marcas De gamas altas Que era una cosa Loquísima Ropa Carteras Como nunca Se ha vendido En momentos Normales Explotó De esta manera Y se vendió Más Que antes Se batieron Todos los récords Históricos En ventas Porque la gente Estaba sometida Como a estar guardada Y de repente Dieron Toca salir Vivir Comprar Gastar Y se dio Y se dio Lo que llamamos Esta era La revancha La venganza Lo llamamos nosotros Haber tenido Ese tiempo Tan guardado Salieron a comprar Muchas cosas Entonces Es muy importante Entender Que estos cambios Que han sucedido No son cambios De maquillaje Son cambios Culturales Y los cambios Culturales Se hacen Porque son parte De la forma Como vive la gente Y la gente No hace un cambio Cultural Para después Volver atrás Aquí ya nadie Va a volver atrás Esto ya es una nueva Manera de vivir Es una nueva Manera de convivir Las familias Ahora manejan Una nueva manera Los teléfonos Hacen parte De la familia Las conversaciones De las familias Ahora son así Usted no va a volver atrás Es la nueva manera No es distinto No es mejor No es peor Es la nueva manera De vivir Y eso indudablemente Tiene unas cosas Maravillosas Y nuestra industria Unas oportunidades Impresionantes Juan Quizás uno de los De los Aspectos También más interesantes De la publicidad Es el tema De la publicidad Política Su experiencia Con la publicidad Política Cómo ha sido Y hoy en día En donde estamos parados De cara a este mundo Que se ha transformado Tanto A las expectativas De la sociedad A tanto A tanta Efervescencia Que percibe uno En diferentes Lugares del mundo ¿Qué piensas De la publicidad Política? Cómo abordarla De manera Acertada Para poder Hacer ese ejercicio Como corresponde Y de manera Leal Y transparente Con la gente Bueno Entonces mire Yo Lo primero Es que quiero Arrancar Esta Esta pregunta Suya Con una frase Que utilizo En la cual Creo profundamente Y es Yo me llamo Juan Carlos Ortiz Y a mí no me gusta La publicidad La publicidad Que parece Publicidad A mí me encanta La publicidad Que parece vida Que es lo que le hablo Sobre Cómo es Esa observación Y la comunicación La publicidad Tiene que ser parte De cómo vive la gente Tiene que verse Como vida Como una película Como un contenido Como un manejo De una red Cómo vive la gente No una publicidad Disruptiva De un señor Diciéndole Con qué lava La ropa Señora Esa publicidad A mí no me gusta Y creo que no le gusta A nadie Lo que es muy interesante Es cuando la comunicación Me gusta utilizar Más palabra comunicación Que publicidad Tiene roles De la vida En la política Pasa exactamente Lo mismo Yo trabajo con marcas Trabajo con marcas En el mundo En Estados Unidos Y desarrollo marcas Yo considero Con lo que ha pasado En este momento Del mundo Yo trabajo Con un concepto Álvaro Que se llama Las marcas víperas Víperas Porque tienen dos piernas Y es que Para que una marca Sea exitosa Tiene que tener Una pierna Que es una definición Muy clara De una historia De una narrativa Emocional Porque este mundo Es emocional La gente comparte Lo que es emocional No lo racional Y la otra pierna Es la data Y la tecnología Porque la data Y la tecnología Permiten Que la emocionalidad Y las historias Lleguen a lugares Que nunca antes Habíamos podido llegar Porque la misma gente Las expande Cuando usted tiene Una marca vípera Con esos dos elementos Usted puede triunfar Si solamente tiene Una marca Con una pierna O con la otra Ya es muy difícil Triunfar En política Pasa lo mismo Mis experiencias Políticas Es siempre Tratar A una persona A un político Pero más una persona Más que un político Una persona Como una marca vípera Los procesos De una marca Son exactamente Los mismos procesos Que tiene que tener Una persona La persona Para triunfar Si es un político En este caso O si es una persona Que maneja Otro tipo de cosas Hay que manejar De una manera vípera Dejar muy claro Cuál es su línea Su historia Y obviamente Tener muy bien Atado y estructurado Cuál es el Camino estratégico De tecnología Y data Que sumado a esa historia Van a generar Un proceso expansivo Para él Y obviamente De conexión Con las personas Juan Ahora Nos contaba De cómo De cómo Se ha transformado El mundo En estos En estos meses De pandemia Pero quisiera saber Cómo está percibiendo Los nuevos intereses De la ciudadanía De las personas De las sociedades Definitivamente Al hablarle A la sociedad Colombiana De los años 80 O de los años 90 O incluso De hace 5 años Era muy distinto Hablarle a la sociedad De hoy Hoy en día Cuáles son esos Intereses transversales Importantes Que se identifican Desde la torre De control En la que En la que usted está Bueno Mire Yo siento Lo siguiente Álvaro Y creo que es una pregunta Muy interesante Y con un valor Bastante profundo Llamémoslo así Hay temas que son Y siempre han sido Muy importantes Para la humanidad Siempre Por eso Cuando hablábamos De estos valores De la historia De la independencia De Colombia Son valores Que son atemporales 100% El tema Yo creo Es el siguiente La sociedad Siempre ha sido Una sociedad Conflictiva El ser humano Es conflictivo Por naturaleza Y hace poco Estuve haciendo Un estudio Sobre los himnos Porque yo soy fanático Del deporte Y los momentos Para mí Más emocionantes Cuando la gente Canta un himno En el deporte En el olímpico En el partido En lo que sea Pero me encontré Algo increíble Y es Estuve analizando Los himnos Los que más me gustan Y los himnos Históricamente Los han quitado Los han puesto Los han vuelto a quitar Los han vuelto a poner Es impresionante Ver ese ejemplo Como la humanidad Y la sociedad Siempre han sido conflictivas Y no es que Estamos viendo Un conflicto hoy Y que antes no hubiera habido Siempre ha habido Conflictos Porque es como Que fuera absolutamente Parte Del ser humano De nuestra especie Somos una especie Bastante conflictiva Pero eso ¿Qué significa? Significa que Indudablemente Hay fondos Muy importantes Que siguen siendo Muy importantes Como valores Pero lo que ha cambiado Es la manera De comunicarse Hay fondos Y formas de comunicar Que la gente Ya ve De una manera distinta Hoy Cuando le hablo De una marca Vipe Es que la forma De comunicar Los mensajes A las personas Hoy Ha cambiado Y ha cambiado Por una simple razón Porque hay que Comunicarse Con las personas Como ellos Viven Como ellos mismos Viven De repente Ya hay gente Que forza Comunicarse Con la gente Joven Como se comunicaba Hace 20 años O 30 Como decía usted Lo que pasa Es que eso Ya no es compatible Porque esa gente Ya no vive De esa manera Entonces no se va a poder Comunicar usted Bien con ellos Pero a la vez Han salido Cosas muy importantes Para las marcas Y para las sociedades Que son parte De esta generación Que están empujando Muy fuerte Y son muy representativas ¿Cuáles son? Son los propósitos Las marcas Durante mucho tiempo Hablaban de beneficios O las personas Hablaban de beneficios O los productos Hablaban Sirven para esto O ayuda a hacer esto Sigue siendo importante Pero hoy Con lo que ha pasado Con el planeta Como un ente nuevo Importante Que tiene un valor Para la vida de todos Si usted analiza Generaciones De 15 a 30 A 35 años Los valores De sostenibilidad De medio ambiente Los valores sociales Se han convertido En propósitos De la humanidad Muy importantes Entonces las marcas Están empezando Están empezando a tener También propósitos De medio ambiente Como parte estratégica De su comunicación Como propósitos Indudablemente sociales Porque son temas Que de repente Hace 20 o 30 años No eran relevantes Para la vida O no eran tan relevantes Hoy para Estas generaciones nuevas Que están surgiendo Son prioridad 1A Entonces las marcas Al tener un rol Social en el mundo Y obviamente Las personas Y los políticos Tienen que asumir roles Con propósitos Y asumir roles Honestos Verdaderos Y empezar a construir Obviamente Su personalidad Su desarrollo bípedo Pero siempre Haciéndolo parte De un propósito Claro y contundente Para las personas Bueno Juan Muchas gracias De verdad que Se nos pasó Rapidísimo el tiempo Fue un placer Un gusto Haber visto Junto contigo Detrás del 20 de julio Esta historia Tan interesante Y que tiene Y nos genera Unas reflexiones Tan importantes Y después Haber tenido Este espacio Para conversar Sobre tantos temas De interés nacional Y que Bueno Plantean muchas inquietudes Y reflexiones Sobre En dónde estamos Y para dónde vamos Juan de verdad Fue un placer Tenerte aquí en Conectados Y gracias Por haber aceptado Esta invitación De los medios públicos Muchísimas gracias Álvaro Un gran saludo Y bueno Como siempre Un placer Y bueno Muy agradecido Por esta oportunidad De verdad Muchísimas gracias Y saludos Detrás Durante Y después Del 20 de julio Bueno Un abrazo Juan Que estés bien Chao Cuídese Muchísimas gracias Saludos Ministerio de las TIC